Este año es un año típico, así que cae justo el primero de mayo, cae día sábado, ya nos están informando los comercios que adhieren, o sea, esto es una reivindicación a los trabajadores. Nosotros sabemos que todo este año que pasó y en lo que va del año y lo que se viene de este año, como estábamos escuchando en todos los noticieros de la segunda ola de COVID y eso, siempre los trabajadores de comercio estuvieron en la primera línea y trabajadores esenciales. Entonces, una forma de recompensar, de reivindicar y eso a todos los trabajadores de comercio es que van a tener su día como todos los trabajadores de todos los rubros. Así que a la comunidad de San Carlos le decimos que anticipen las compras, que sean empáticos con los empleos de comercio, que vayan, tienen de lunes a viernes para ir a comprar, sabiendo que es hoy domingo, los rubros que tienen muchos empleados y empleados no van a estar trabajando. Sí, siempre se aclara que el comercio de barrio, que quiere ser atendido por sus dueños y eso, lo puede hacer tranquilamente. Pero en general, el primero de mayo, todos, todas las personas nos recompensamos con nuestro día de descansar. Segura, ese proceso de quedarse en la cama hasta un ratito más tarde, o planificar una reunión con los amigos, o con la familia, o elaborar una comida. Es decir, lo más tiempo que tenemos a diario y el sábado que el empleado del comercio, el grande, también los pueda disfrutar. Sí, además teniendo en cuenta que probablemente tengamos que quedarnos un poco más encerrados, así que es una forma de cuidarnos, cada uno en su casa y con su familia y eso. Bien. Así que bueno, no, más que nada es aclarar y anunciarle a la comunidad que prevea las compras, es solamente eso, que prevea lo que va a comer durante el fin de semana, igualmente las rotiserías ya están preparando los locos, o sea, no nos vamos a quedar sin comer. Pero sí que tengan en cuenta que ese día los trabajadores de comercio y todos van a festejar su día. Sandra, ¿pudieron charlar con los comercios más grandes para que en esa fecha los trabajadores no concurran a sus lugares? Sí, estuvimos hablando telefónicamente y hemos recibido mail donde nos corroboraron que ese día iban a darle el día a los empleados. Así que bueno, es más que nada, ya te digo, es anunciarle a la comunidad y que vaya previendo las compras. Muy bien. Bueno, a la espera de que se cumplen los clienteles. Y es bueno recalcar esto, que los titulares de los comercios, si quieren atenderlos a ellos, no, sí pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Sí, seguramente, eso siempre pasa y siempre lo decimos y siempre lo decís vos y es dueño del negocio, que quiere abrir, que tiene la necesidad de abrir por cualquier cuestión, está en todo su derecho. Pero bueno, es primero de mayo y a todos nos gusta disfrutar este día, agasajar, reivindicar a estos trabajadores que tanto lucharon por nosotros para trabajar ocho horas, porque sabemos que el primero de mayo es la reivindicación a las ocho horas laborales cuando se trabajaba 18. Sí, 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 que era una locura. Y que murió un montón de gente por la lucha de nuestros derechos, ¿no? Seguro, respetar y reivindicar a esos luchadores, con las luchas cotidianas. Con las luchas cotidianas. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Bueno, y una de las cosas que quiero, que desde la comisión directiva queremos agradecer y hacer una mención al Hospital Pedro Suchón por el trabajo que está haciendo, al director y a todo el equipo, con respecto a la vacunación del COVID, que están haciendo un seguimiento espectacular y que toda la gente nuestra, de mayores y eso que se han ido a vacunar, están resaltando continuamente la buena atención, la forma, el trato, la contención que está haciendo el hospital con todos los vacunados y con todos los enfermos de COVID. Así que desde el Centro de Unión de Empleo y Comercio, un agradecimiento al Hospital Pedro Suchón. Muy bien. Y a cuidarlo. A cuidarlo. A cuidarlo, porque no todos tenemos lo que tenemos que en San Carlos con respecto al hospital. Seguro. Esa salud pública de la que tanto nos enorgullecemos, que puede ir la persona que no tiene la obra social, o la que tiene la obra social más cara, que tal vez no es atendida en otro lugar, y encuentra un médico las 24 horas de tarde. Hoy estamos todos en el mismo barco, o sea, tengas una obra social prepaga, o una sindical, o no tengas obra social. Así que nuestro respeto al hospital, nosotros hablamos con otros lugares, estamos continuamente, y lo que está sucediendo acá en San Carlos no le está pasando a todos. Así que nuestro agradecimiento al director del hospital y a todo su equipo.